Gracias por venir. Como bien ha comentado el compañero, yo me dedico al ámbito de ciencias de la actividad física y el deporte. Durante mucho tiempo estuve trabajando en fibromialgia y desde hace aproximadamente 3 o 4 años para acá hemos empezado una nueva línea de investigación sobre envejecimiento. A todos nos va a llegar la hora en algún momento, es decir, todos envejecemos. La pregunta es, sobre todo, si todos envejecemos igual. Realmente no, ya se ha demostrado que hay una evolución, es decir, nuestras capacidades obviamente se van a reducir con el paso del tiempo, pero la medida en la que se reduzcan depende mucho de, fundamentalmente, nuestro estilo de vida, es decir, de cómo nosotros nos comportemos. Ese estilo de vida, en cierta medida, obviamente es responsabilidad del sistema sanitario, pero es responsabilidad de, como bien ha comentado mi compañero Pablo, de muchísimas instituciones y, por supuesto, de nosotros mismos. Es decir, al final, nuestro estilo de vida viene determinado por las decisiones que tomemos en nuestro día a día de cómo afrontar todas las tareas que tenemos que realizar. Fijaros, bueno, pues hasta qué punto puede haber diferencias en el estado físico que tengan una persona mayor en su vejez en función de cómo sea ese estilo de vida. De hecho, hay muchísima evidencia que demuestra, hay una revisión muy reciente que acaba de ser publicada, que demuestra en función de cómo sea nuestro estilo de vida, bueno, pues cómo puede terminar siendo nuestra vejez, ¿no? Y aquí se ve incluso, bueno, pues la diferencia a nivel muscular de una persona que ha sido inactiva o que ha sido activa. Los beneficios del ejercicio, yo creo que están muy claros, todo el mundo os habrán dado muchísima evidencia de que influye, es beneficioso para nuestro sistema cardiovascular, sistema respiratorio, incluso, que a lo mejor muchas personas no lo saben, para nuestro cerebro. Es decir, ya se ha demostrado que hay evidencia de que cómo me encuentro físicamente va muy asociado a cómo me encuentro cognitivamente. De hecho, incluso se ha creado un concepto nuevo que es, aparte de fragilidad de la persona frágil, de la persona cognitivamente frágil, porque se ha visto que aquellas personas que son frágiles también tienen más prevalencia de tener un deterioro cognitivo. Pese a toda la evidencia que hay de los beneficios del ejercicio, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo de activos son las personas mayores en Andalucía? Bueno, pues la última encuesta, pues por desgracia, bueno, pues no son tan positivas como nos gustaría, únicamente el 23%, el 24%, bueno, pues realiza una práctica habitual de actividad física, pese a que realmente se están haciendo muchos esfuerzos y muchas estrategias para que este grupo poblacional, bueno, pues realmente os animéis a ser más activos. Entonces, es cierto que las personas cada vez mayores sí que tienen ese ámbito de caminar, ¿no? Y eso sí que se ven en los resultados, e incluso nosotros que trabajamos mucho con personas mayores, casi siempre que le preguntamos, pues raro la persona que no anda media hora al día, 45 minutos al día, pero como vamos a ver ahora, en realidad caminar solo muchas veces no es suficiente. Es necesario, como bien ha comentado mi compañero, trabajar otro tipo de cualidades. Pero, ¿por qué las personas mayores no están realizando prácticas de actividad física, pero pese a los muchos esfuerzos que se están haciendo? Bueno, pues los resultados muestran que los principales motivos por los que una persona mayor no realiza actividad física es por la edad. Es decir, eso significa que hay personas mayores que piensan que ya, bueno, ya, total, ¿ya para qué? Pues no, error. Error, el ya para qué, no. De hecho, aún estamos a tiempo de empezar. Nunca es tarde para empezar. Porque incluso hay evidencia, ¿vale?, que demuestran que incluso en aquellas personas mayores que empiezan a realizar actividad física, aunque no la hayan realizado previamente, se pueden obtener beneficios. Bueno, beneficios tan importantes como reducir incluso la mortalidad. Es decir, se ha demostrado que incluso una dosis tan pequeña como caminar 15 minutos, pero, ojo, caminar a intensidad moderada, vigorosa, es decir, no darse un paseíto muy ligero, sino intentar que nosotros notemos que estamos haciendo un esfuerzo, pues ya reduce un 22% el riesgo de mortalidad. Pero es que incluso si lo incrementamos a alcanzar esas recomendaciones mínimas de actividad física, que ha comentado mi compañero Pablo, que son 30 minutos al día, pues se reduce todavía en mayor medida. Y si aún incremento todavía más esa cantidad de actividad física o la intensidad de actividad física, como se puede ver, pues todavía se reduce más. Con lo cual, lo primero que tenemos que es muy importante es que todos los profesionales informéis a las personas mayores de que nunca es tarde para empezar y que no hay ninguna edad que no sea adecuada para realizar actividad física. Ninguna. Se puede realizar a cualquier edad y sin ningún tipo de problema. Pero otro de los aspectos que me preocupa es que otro de los motivos por los que la gente no realiza actividad física precisamente es la edad. O sea, es la salud. Y eso significa que también hay muchas personas mayores que piensan que si sufren algún tipo de patología o que no es que me duele y entonces, como me duele, lo mejor que puedo hacer es no realizar actividad física. Y eso es un error porque se entra en un círculo vicioso y el cuerpo es un organismo que cuanto menos se usa, más se deteriora. Y cuanto menos se usa, más me duele. Es decir, que por no usarlo no va a doler menos. Y es muy importante educar y que las personas mayores sean conscientes de que realmente el ejercicio físico es una terapia que ahora mismo se está recomendando prácticamente para todas las patologías como estrategia complementaria. Incluso como estrategia principal en patologías tan importantes como puede ser la diabetes, hipertensión, casi todos los problemas cardiovasculares. Es decir, que yo tenga algún problema de salud no quiere decir que por eso no pueda hacer actividad física. Todo lo contrario. Si tengo un problema de salud con más motivos tengo que realizar actividad física. Pero me gustaría destacar además que precisamente una de las principales motivaciones que surgió en esta encuesta en los grupos en la parte cualitativa que se realizó donde se reunían con la ciudadanía es que una de las principales motivaciones por lo que las personas comenzarían a realizar actividad física es porque precisamente se realiza una prescripción médica de la misma. Es decir, que realmente los profesionales del ámbito sanitario tienen una responsabilidad muy importante de cara a motivar e incentivar a la población a que realice actividad física. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiero decir? Hasta ahora casi siempre se ha recomendado sobre todo caminar porque es una estrategia que es muy segura y de eso no cabe ninguna duda pero es necesario ir un poquito más allá si realmente ya queremos mejorar la salud de forma contundente. ¿Cómo? Pues fundamentalmente a través de el entrenamiento multicomponente. ¿Y qué significa multicomponente? Pues significa que debo de trabajar a nivel de fuerza muscular y en muchas patologías todo el mundo siempre tenemos el concepto de que la capacidad aeróbica es lo más importante trabajar a nivel aeróbico y sin embargo dependiendo de muchísimas situaciones puede ser que la fuerza sea más importante trabajarla que la capacidad aeróbica porque la fuerza es lo que me permite levantarme de la cama es lo que me permite subir unas escaleras. es decir influye mucho en las actividades de la vida diaria obviamente la capacidad cardiovascular es fundamental trabajarla también pero en las personas mayores no podemos olvidar la importancia que puede tener el equilibrio la marcha sobre todo para prevenir todo lo relacionado con caída y sus posibles consecuencias y por supuesto la flexibilidad y movilidad articular que nos permite poder coger objetos de un armario o poder abrocharnos los zapatos sin ningún tipo de problema es decir es lo que nos garantiza este tipo de entrenamiento es lo que nos garantiza realmente la independencia funcional y la calidad de vida claro ¿qué es lo que pasa? que esto ya no es tan fácil de recomendar desde el ámbito de atención primaria porque bueno ya son unas recomendaciones más específicas y es necesario que haya estrategias cooperativas es decir yo creo que realmente hasta ahora se han hecho muchísimas estrategias pero lo han hecho las diferentes instituciones de forma aislada y bueno pues yo quiero felicitar desde aquí públicamente porque por fin surge un programa que es el programa Activa T55 que surge realmente de una cooperación donde participan bueno pues las principales instituciones responsables de la salud de la persona ¿cuál es la ventaja de esta estrategia? precisamente que se la persona mayor puede acceder o el objetivo final es conseguir que esa persona mayor sea activa y para eso es necesario irse a donde van normalmente las personas pues la persona va a su médico puede ir a un centro de participación activa puede ir a un centro deportivo es decir puede ir a centros comunitarios y lo bueno de este programa que se va a implementar a lo largo de los próximos meses es que bueno se han diseñado ya los mecanismos de coordinación entre los diferentes profesionales para que realmente ese circuito funcione os muestro aquí a modo de ejemplo uno de ellos pero se plantean los circuitos desde los diferentes puntos de entrada con lo cual se garantiza que al final la persona mayor realice una actividad física apropiada a sus características y bueno pues creo que es un gran paso que era necesario ayudar esas estrategias cooperativas que finalmente serán las más efectivas de cada a mejorar la salud de la población y bueno donde además se queda patente que la actividad física es una herramienta fundamental que no tiene efectos secundarios y que siempre que se realice correctamente obviamente pero que tiene mucho potencial para mejorar la salud de las personas mayores dentro de ese programa pues ya está ahí incluida además herramientas como por ejemplo la que ha comentado Juan Manuel Espinosa de la aplicación 55 Plus que forma parte también de este proyecto y en esta aplicación podéis encontrar ejercicios y tablas semanales de qué tipo de ejercicio podéis realizar entonces bueno pues animo a a escribiros a la plataforma en buena edad que de hecho yo como profesional la utilizo porque nosotros trabajamos con personas mayores ahí en Cádiz implementamos programas de ejercicio físico y usamos su plataforma para poder animar a las personas mayores a participar es decir que a todos los profesionales les animo a que realmente utilicen esa herramienta que es una vía muy importante para poder llegar a la población y bueno todo esto con la idea de poder mejorar la salud de los mayores muchas gracias aplausos